En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte ¿Cómo diablo se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros de nadas, planetas sin grises Con millones de estrellas que llenan mi mente Yo no sé si se puede quererte más fuerte Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté Somos dos y es solo una y yo ya estuve una vez Ven dime, uno se duerme a mi lado He vuelto a caer y sigue crece Te llevo en mis manos, ya no te puedo perder Y a ese mundo genial de las cosas que dices No le faltan ni amor, ni verdad, ni matices Un secreto entendido al calor de tenerte No me faltes mi vida, no puedo perderte Y en el mundo genial de las cosas que vives Hay castillos de luz y guerreros que dicen Que la vida es mejor con palabras de suerte Como diablo se puede quererte tan fuerte Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté Que la vida es mejor con palabras de suerte